Queridísimos amigos y amigas de Wizard and Blasmy, ¿cómo se encuentran? Esperando que muy bien, sanos ya salgo y con un excelente espíritu por cierto en estos tiempos tan complejos. Les saludo en representación de la banda para compartir con ustedes nuestra alegría y gozo respecto a la liberación, al lanzamiento, a la publicación de Dance of the Gods, nuestro primer álbum de música folclórica celta, el cual ya está disponible en Bandcamp, pero puede ser que te preguntes, ¿qué es Bandcamp? Y es precisamente a través de este vídeo que vamos a enseñar el paso a paso para que puedas disfrutar nuestra música, nuestras letras y nuestras anécdotas históricas respecto a nuestra música celta. Muy bien, vamos a por ello. ¿Qué es Bandcamp? Bandcamp es una plataforma que permite dar a conocer músicos emergentes, quienes están consolidándose, pero también aquellos que ya están consolidados y son profesionales y famosos en respecto a la música. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a bandcamp.com o directamente al link que hemos compartido acá abajo en esta publicación y vas a dar con nuestro perfil de Wizard and Blasmy que se encuentra en Bandcamp. Cuando tú te metes a nuestro perfil, vas a ver algo muy similar a esto, y digo muy similar porque si estás desde el computador, te va a salir precisamente esto, pero si lo haces a través de tu móvil, de tu celular, puede ser que sea algo distinto. Pero el perfil y la información en estricto rigor es la misma. Acá está nuestro perfil, puedes encontrar la imagen, la carátula de nuestro disco, una presentación de lo que es Wizard and Blasmy, y vas a encontrar todo lo que es el álbum. Es importante mencionar que el álbum Dance of the Gods, La Danza de los Dioses, está dividido en tres partes, y esta es la primera. Está compuesta por siete maravillosas canciones que van a tomarte de la mano y te van a llevar a explorar mundos celtas realmente mágicos e inolvidables. Y para tener una grata experiencia en Bandcamp, te vamos a enseñar algunos detalles. Este es el perfil, si tú bajas, te vas a encontrar con todos los detalles del disco, me refiero a las siete canciones en lo que respecta a esta primera parte, ¿cierto? Y si tú le haces clic a una de esas canciones, por ejemplo, vamos a escuchar Tu Aditana Departa. Le hacemos clic a Tu Aditana Departa, y nos va a dar toda la información que hay al respecto. Información acerca de lo que es la canción, una presentación que hemos hecho para ti. Podrás encontrar las líricas, las letras que están implicadas a lo largo de esta canción, así como algunas declamaciones históricas que también están presentes en la canción proponente de Danza. Y le das play para escuchar entonces la canción. Vamos a hacerlo. Le damos play a Tu Aditana Departa. Comienza a sonar en foc en nuestra canción. Truly bloody and tragic was the last great battle of the Tu Aditana. Unleashed against the militias, terrible fog who arrived from the continent. After several days and nights resisting fatal attacks, The Heaven Gods asked the enemy for a three-day truce, being disaccepted by the foreigners whom waited for beyond the ninth wave. Y así podemos hacerlo con todo el resto del álbum. Ahora bien, si tú quieres descargar esta música y tenerla en tu móvil, en tu computador, y escucharla en tu vehículo mientras te vas al trabajo, en tu fiesta, etc. Esa es la mejor manera de poder ayudarnos. Porque tú puedes descargar el álbum pagando a través de Paypal, un medio que es prácticamente ya conocido por muchos, y que te puede permitir de manera fácil a tener una tarjeta de crédito o de débito y a poder acceder a nuestro álbum. Y de igual manera puedes apoyarnos. Porque esta es la forma que nos permite a nosotros seguir creando esta maravillosa música para ser compartida contigo. Por lo tanto, tú quieres descargar nuestra música, te vas a descargar, le haces clic a descargar, a comprar, donde dice comprar, y te va a llevar directamente al link de pago, y tú haces el pago, y la música va a llegar directamente a tu PC, a tu móvil, o donde tú quieras. Eso es entonces la experiencia de Wizard and Blacksmith a través de Bandcamp. Te invitamos nuevamente a compartir con todos tus amigos y amigas y seres queridos este link que te lleva al paso a paso de lo que es escucharnos y disfrutarnos. Y por cierto, ya en las próximas semanas estaremos anunciando lo que respecta a la segunda parte y ya luego a la tercera parte de nuestro álbum La Danza de los Dioses, Dance of the Gods. Nuevamente te enviamos saludos fraternales en nombre de Wizard and Blasmia, conjunto de música folclórica celta proveniente de la capital de la séptima región del fin del mundo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!